...de conocido en la ciudad, quien, mientras se escapaba, sacó un arma de fuego y comenzó a realizar disparos contra el patrullero. La persecución se extendió por varias cuadras, hasta que una mala maniobra hizo caer al suelo a quienes iban en la moto. Incluso algunos vecinos querían de alguna forma colaborar. Y este es el momento en que terminan cayendo. Luego de otro intercambio de disparos, los dos delincuentes que venían de asaltar una remisería...